Broso y Loret saben muy bien que el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum no ha sido lo que ella esperaba, porque ella pensaba que cuando estuviera en el poder, todo sería muy sencillo de poder gobernar. Pero ¿cómo va a ser muy fácil de poder gobernar si Andrés Manuel dejó todo un desastre en Palacio Nacional? Ve la deuda que dejó López Obrador, ve cómo estás destruyendo el sistema de justicia y encima llega Donald Trump. Encuesta, digo más, para que vean si la gente está de acuerdo con la elección al Poder Judicial. Para todos los que dicen que hay autoritarismo, democracia, ¿qué más? Represora, vicepresidenta, aprobación presidencial 74%, reprobación presidencial 12%. Claudia estaba muy emocionada cuando dijo que iba a ser la primera mujer gobernante con la letra A, porque de esta forma iba a representar a todo un movimiento. Pero parece que no manda en Palacio Nacional la famosa letra A, sino que manda la famosa letra E que viene de Andrés Manuel. La científica no le quiere llamar la atención a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal, por lo que pasó con Rosario Piedra cuando ella quería a otra candidata. Pero entonces, ¿para qué va a ser la máxima representante de su partido si ella no la van a impulsar? Ah, claro, porque ella sabía muy bien a dónde llegaba cuando fue la candidata de Andrés Manuel. ¿Se puede ir sobre Monreal? No me digas que no hay expedientes. Oye, ¿se puede ir sobre Adán Augusto? No me digas que no hay expedientes. ¿Quiere irse contra Andy? ¡El expediente! Estaría excelente que Donald Trump viniera a una de las mañaneras de Claudia Sheinbaum para que le pudiera preguntar de frente todo lo que dicen del mayo zambada. Porque una vez que llegue Donald Trump, él va a poder cuestionar cómo hacen las cosas en Sinaloa. Pero parece que Claudia no está nada de acuerdo con su detención porque ellos lo querían liberar como lo hicieron con Ovidio Guzmán. Y todavía dicen, no, Donald Trump, no nos preocupa. Gana Trump y el gobierno de la presidenta Sheinbaum queda pasmado en la negación. Dicen, no, 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 esto no nos va a afectar. ¿Cómo que no nos va a afectar? Pero si el señor está diciendo que va a imponer aranceles, que quiere renegociar salvajemente el PNEC, que va a deportar a millones de migrantes de golpe. Claudia no quita el dedo del renglón de que Biden regrese al mayo zambada para que de esta forma todo lo que pasa en Sinaloa se quede en la 4T. Porque ella sabe que si se investiga a fondo todo lo que pasó en Sinaloa, van a haber muchos señalamientos para el partido morena. Y parece que esto le quita mucho el sueño a la señora de las mañaneras. Tocándole la puerta a Biden para ver si nos regresa al mayo zambada, entonces Trump le cae al régimen como anillo al dedo. Así es. Porque su fracaso económico le va a poder echar la culpa a Trump. Su fracaso de seguridad le va a poder echar la culpa a Trump. ¿Qué es lo que podemos esperar de las reuniones de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum? Que Claudia obedezca todo lo que le diga el gobernante Donald Trump. Porque Claudia está acostumbrada a obedecer todo lo que le diga Andrés Manuel y parece que ella también va a obedecer todo lo que le digan desde la Casa Blanca. Pero mira Claudia, debes de imponer tus decisiones con Andrés Manuel y con Donald Trump. Porque si no, entonces ¿para qué estás en el poder si solamente vas a estar para poder disimular? Como si ella tuviera opción. ¡No hay opción! No tiene margen de maniobra real para decir, aquí mando yo. A Claudia le encantaría decir que ella es la que manda en Palacio Nacional y que ella le va a poner su propio sello a sus decisiones. Pero parece que todo lo que pasa en sus mañaneras viene escrito por Andrés Manuel para que ella lo pueda comunicar por las mañanas y de esta forma siga el mandato del señor ya sabes quién. Oye hermano, ¿y crees que se decida frente a Trump? Porque fue una humillación. Claro. Aparte, se la hicieron feo. O sea, no es de que oye eso. Pero con sutileza. No, no, no. Fue una barbarie. Humillaron a la presidenta. Le dijeron a la presidenta, aquí no mandas tú, mandamos nosotros. Broso nos demuestra que cuando dices las cosas como son, vas a tener mucho éxito en tu noticiero. Aunque el espacio de este payaso es para informar de manera divertida. Todo lo que pasa en el sexenio de la 4T y todos sus tropiezos en el poder. Y es que el payaso de Latinos ha sido un crítico al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Porque en sus primeras semanas de su mandato ha demostrado cero capacidad para generar cambios significativos que se puedan notar. Lo cual demuestra que Claudia solamente es una extensión de Andrés Manuel. Y esto insinúa que la máxima líder de Morena solamente va a actuar atrás del escenario. Y el que va a estar enfrente de las decisiones va a ser el señor ya sabes quién. Si Claudia Sheinbaum quiere tener peso en Palacio Nacional, debe de hacer muchos cambios inmediatamente. Porque lo que está haciendo hasta el momento no le está funcionando en el partido Morena. Y es que parece que sus compañeros la están dejando... Y es que parece que sus compañeros no la están apoyando en sus decisiones. Y esto es muy importante para un gobernante que está en Palacio Nacional. Entonces es importante que Claudia les diga a todos sus compañeros que la que manda en ese lugar es la señora con la letra A. Que alguien me explique por qué no se les ha visto juntos a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel. Si sería muy sencillo que Claudia Sheinbaum fuera a Palenquecheapas. Ah claro, porque Claudia quiere guardar distancia de todos los errores de Andrés Manuel que no pudo corregir en todo su sexenio. Entonces para ella es más fácil pintar raya de todo lo que hizo en su mandato. Para que ella pueda corregir todos sus errores lo más pronto posible. Donald Trump se puede convertir en una piedra en el zapato para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque él tiene muchas decisiones que no le van a favorecer al gobierno de la 4T. Pero parece que Claudia Sheinbaum no le está dando mucha importancia a lo que está pasando con Donald Trump. Pero esto puede cambiar inmediatamente cuando él venga a Palacio Nacional. O cuando Claudia visite la Casa Blanca. Entonces sí será momento de que Claudia nos dé muchas explicaciones. Parece que todo va de mal en peor en el partido morena. Porque ya sabemos que va a llegar Donald Trump para poder gobernar con Claudia Sheinbaum. Y ellos se van a tener que poner de acuerdo con el T-MEC, con la seguridad y con muchas cosas de Palacio Nacional. Y esperemos que Claudia esté a la altura del gobernante Donald Trump para que no se pueda achicar en las decisiones como lo vimos con Andrés Manuel. Pero parece que esto fue solamente una gran estrategia del señor de Palenquechiapas para salirse con la suya y estar 6 años más en el poder. Entonces no le queda de otra más que acatar todo lo que venga de Palenquechiapas. Porque ella sabía muy bien a qué se alineaba cuando estuvo en el partido morena. Entonces ahora que llegó Claudia Sheinbaum todo está de cabeza en la 4T. Aunque ella quisiera que Andrés Manuel se hubiera hecho bien su trabajo. ¡Gracias!